Sí, en verdad, con el tema de pandemia, venimos con suplentes interinos con la convocatoria anterior que ha sido con la LOM, que es la lista de orden de mérito, de 2021. Entonces se había consignado de que estos nombramientos iban a caer el 28 de febrero del 2022. Así pasó. Y lo que se había atrasado un poquito es la autorización de la convocatoria, o sea, de la publicación de las vacantes y la inscripción para tomarlas, que se dio desde hoy lunes. Desde hoy lunes. Bueno, esto puede hacer que se retrase un poco. Entonces, la cobertura de cargos, ¿cuánto tiempo puede demandar? Bueno, en realidad la convocatoria, la publicación de la vacante, se hace por tres días y la primera hora del día cuarto. Y de allí en más, ese mismo día se da a conocer quiénes son los que se van a quedar con esa vacante. Te pregunto esto, Alicia, porque algún director de escuelas secundarias nos ha planteado esto, de que, bueno, estaban haciendo lo imposible por tratar de que los chicos pudieran tener todas las horas cubiertas en todas las materias, y en algunos casos no se podía todavía. Sí, es realidad de eso. Han caído muchas asignaturas, o sea, ha caído la, perdón, la asignación de esas asignaturas, pero bueno, es una situación que ya sabíamos que se iba a dar. Lo malo de esto es que se atrasaron las autorizaciones para publicar las vacantes. Se regularizó a partir del día viernes, y bueno, y hoy con la publicación de la LOM, que es la definitiva. ¿Deberían haber, digamos, tenido en cuenta esto las autoridades educativas de la provincia, haberlo hecho de otra forma? Sí, podría haberse hecho de otra manera, para que no se viesen perjudicados los chicos y la institución en sí. Lo bueno en media, en secundaria, es que los chicos tienen preceptores que pueden hacerse cargo en algunas de las horas que están con la vacante. Pero no es lo ideal, no es lo lógico. Todos los chicos debieran cumplir con el horario de todas las asignaturas en cada una de las jornadas. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.